¿Cuánto tiempo he buscado olvidarte? Sin lograr siquiera dejarte de amar He sufrido a solas desde que te fuiste Y a Dios le pregunto que en dónde estarás Esa tarde que tú te marchaste Ya no podí oírte ni verte partir El llanto de mis ojos los había nublado Sigo desde entonces sufriendo por ti Yo creí que el tiempo habría de ayudarme Pa' lograr tu olvido y a no sufrir Y por más que quiero dejar y de quererte Sigue más profundo mi amor hacia ti Esa tarde que tú te marchaste Ya no pude oírte ni verte partir El llanto de mis ojos los había nublado Sigo desde entonces sufriendo por ti Yo creí que el tiempo habría de ayudarme Pa' lograr tu olvido y a no sufrir Y por más que quiero dejar y de quererte Sigue más profundo mi amor hacia ti 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 Sigue más profundo mi amor hacia ti